Revisamos otro tema de información en Tarija, adultos mayores piden a la gobernación no suspender el beneficio denominado como canasta alimentaria. No nos quieren entregar, o quieren hacerse quedar la canasta para ustedes. De esta manera adultos mayores de la ciudad de Tarija expresaron su malestar por la suspensión en la entrega de la canasta alimentaria que se realiza cada mes. Esto a raíz de la deuda que la gobernación tiene con las empresas proveedoras, razón por la cual este sector realizará una huelga de hambre. El gobernador no nos recibe para nada, se manda escrito y escrito y nunca ha recibido, nunca nos ha dado la cara. Estamos para tomar la medida de hacer una manifestación y una huelga de hambre que se cumpla los 72 horas si no viene a arreglar la solución. A su vez, el director de este programa social insta a la autoridad departamental pagar el mínimo de la deuda para no perjudicar la entrega de este beneficio a este sector. Lo que sí o sí se debe de acuerdo a contrato es alrededor de 9 millones de bolivianos, pero sin embargo las empresas proveedoras estarían conformes de que por lo menos parcialmente se haga un pago alrededor de 3 millones. Ellos podrían seguir dando continuidad a esta entrega. El número de beneficiarios son 20 mil beneficiarios en la provincia cercado. Informar también que nosotros ya hemos cumplido con lo que es la primera entrega. El mes de julio es entregado ya la primera canasta y esta suspensión se genera a la entrega de la segunda canasta.